Invitare a mis contrincantes políticos para que se unan al proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional para la presidencia municipal que seguramente los capitalinos escogerán, afirmó Osvaldo Jarkin, candidato a concejal de Oaxaca de Juárez por Morena. Mencionó que es la primera vez que Morena contiende por la alcaldía municipal. Confía que la gente busque un cambio a favor de los Oaxacos. Bueno, no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Hoy termina una etapa importante de nuestra democracia. Ha sido una campaña muy intensa, pero de mucha cercanía con la gente. Y sobre todo, estamos convencidos que traemos la mejor planilla, las mejores propuestas. Pero no solo eso, jugamos limpio. Fuimos contundentes, sobre todo en las participaciones, en todos los debates. Y yo estoy seguro que se va a imponer la voluntad popular hoy a las seis de la tarde. Efectivamente, es la primera contienda de carácter estatal. Estamos a la altura de las circunstancias. Y no hay duda que Morena, su crecimiento es indiscutible. Y lo vamos a refrendar hoy, 5 de junio, por la vía democrática, pacífica. Último, dijo que esperará con ansia los resultados en la noche, que seguramente lo coronarán como presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Televisión Informo, yo soy Ramos.